Roberto Carlos Martelo, de 52 años de edad, completa una semana desaparecido. La última vez que lo vieron fue en el barrio Los Andes, en donde fue a entregar unas hojas de vida en empresas de vigilancia del sector. Ese día se comunicó por videollamada con su novia y luego se perdió su rastro. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes.